¡Hola! Bienvenido a Redobot, aquí aprenderemos todo lo necesario para que puedas construir tu propio robot. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Intenta imaginar un símbolo con el que sepas que hay electricidad y puede ser peligroso. ¿Ya pensaste en algo? Probablemente te imaginaste un símbolo de rayo o algo similar. ¿También has escuchado el término voltaje? Voltaje o intensidad de electricidad será el tema de hoy. Vamos a platicar un poco sobre esto. Recordarás que en el video pasado se habló de electrones o corriente. Pues el voltaje tiene una relación con la corriente. Es como el día y la noche. No existe una sin la otra. Un voltaje no existe sin corriente y la corriente debe tener un voltaje. ¿Y entonces qué los hace diferentes? Vamos a ver. Voltea a ver el foco de donde estás. ¿Te acuerdas de los electrones? Sí, esas partículas muy pequeñas que no podemos ver. Para prender un foco necesitamos miles de millones de electrones. Y aquí es donde la corriente nos dice cuántos electrones, en miles de millones, necesitamos. La corriente la podemos medir en cualquier momento y en cualquier punto del circuito con una herramienta llamada amperímetro. Nos da la medida de la corriente en ampere. El voltaje, en cambio, es la energía que se necesita para mover esos electrones. Esa fuerza viene directamente de la fuente de energía, que por lo general es una batería y su nomenclatura es una UV. La fuente de energía es la que guarda los electrones para que cuando se quiera prender el foco, se logren mover y avanzar hasta llegar al foco. El movimiento de esos electrones va desde una entrada o polo negativo de nuestra batería o fuente hasta el polo positivo. Y para medir la fuerza con la que viajan usamos el volt, en honor a Alessandro Volta, que en 1800 inventó la pila voltaica y la primera batería química. ¿Ya te revolviste? Vamos poniéndolo en pocas palabras. La corriente es la cantidad de electrones que circulan mientras que el voltaje es la energía que se necesita para que se muevan. Esa energía medida en voltaje está en cosas muy comunes. Descubramos algunos ejemplos. Una neurona, una batería o pila no recargable alcalina, una recargable del litio o un sistema eléctrico de automóvil. En todo el mundo se necesita el voltaje para conectar nuestros aparatos, pero en las casas a veces cambia. Cuando conectas un aparato estás teniendo el voltaje que se utiliza en tu país. En México es de 127 volts, pero en otros países varía, ojos y viajas. Quizá necesites comprar adaptadores si llevas tu cargador de celular, una plancha para el pelo o una laptop. Por ejemplo, en Europa, Asia y África es de 230 volts. En algunos países de Sudamérica es de 220 volts. Antes de terminar el día, te daré un dato curioso para que lo platiques en casa. ¿Sabías que un relámpago tiene 100 millones de volts? Es muchísima energía y por eso sería muy peligroso que te caiga un rayo encima. Recuerda anotar tus aprendizajes del día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!